Capítulo 22. Una semana después del paseo al volcán del Irasú, se reunían en casa de Rosales, Julia Espinosa, Rakowski, Roberto Delgado y el juez que debía abrir el testamento de Florencia, la criada que fue de los Espinosa. Ahora sabremos por qué deseaba la testadora que al leer su última disposición estuvieran presentes esas personas. El juez comenzó, después de las formalidades de ley, a leer en voz alta y reposada lo que sigue. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nací en Orozi de Cartago. Nada dejo en materia de bienes de fortuna porque nunca he tenido más que el salario que mis patrones me pagaban. Y ese salario apenas alcanzaba para subvenir a mis diarias necesidades. Ojalá, pues, tampoco dejara otras cosas que pesan sobre mi conciencia. Pero desgraciadamente no es así y el principal y único objeto de este testamento es la revelación de un secreto que ha amargado en mi existencia. Que me perdone el señor Rosales y el difunto señor Espinosa, pero a ellos y a sus esposas, sin mala intención, los he hecho víctimas de una falsedad. Con remordimientos terribles escribo estas líneas. Más, como es irremediable el mal que he causado, Dios me dará el valor de consignar aquí mi delito. Es el caso que la noche que se incendió el hotel Minerva en Roma, en ocasión que mi señora, doña Adelaida Rincón de Espinosa, la que en paz descanse, amamontaba a un niño que había hartado a luz la víspera. También dio a luz doña Elisa Rios Eco de Rosales a otro niño, en los momentos en que el humo casi la asfixiaba. Esta señora no vio a su hijo porque la emoción del incendio y del parto le causó un desmayo que duró más de dos horas. Yo tenía un grandísimo temor a mi patrón, al mismo tiempo que lo amaba y veneraba porque tenía un carácter muy fuerte y fácil de encolerizarse. El niño nacido la víspera, hijo de Espinosa, apareció carbonizado. En el barullo y los desórdenes de aquella noche siniestra no se pudieron averiguar los detalles de esa desgracia. Solo supimos que un criado del hotel entró apresuradamente al cuarto de la enferma y arrebató al niño, pues hubo quien no vio pasar corriendo con él en los brazos. Más como el referido criado fue uno de los que perecieron esa noche, se presume que las llamas envolvieron al generoso sirviente con su preciosa carga. Yo, medio loca de terror, no encontré al recién nacido al lado de su mamá y salí pasando por el cuarto contigo donde encontré a doña Elisa de Rosales sin conocimiento, desmayada y a un niño que acababa de nacer y gritaba a más no poder. El cielo o más bien el infierno me sugirió una idea, pensando en la severidad de mi patrón y fuera de tomar al nuevo infante y sacarlo del cuarto. Digo el infierno porque una vez en el patio, ya fuera del peligro, se me ocurrió hacer pasar al recién nacido como hijo de mi patrón y con esa falsedad escapar a los reproches del señor Espinosa. Así lo hice, ya en una casa vecina mi señora comenzaba a volver en sí y a reponerse de las terribles impresiones del incendio. Aquí tiene, le dije, a su querido niño sano y salvo y se lo puse en sus brazos. Ella, que apenas se había fijado en las facciones del verdadero hijo suyo, no tuvo ni la más ligera sospecha de que daba de mamar al hijo de doña Elisa de Rosales. Esta infeliz víctima de mi superchería lloró largo tiempo la supuesta muerte de su niño y doña Adelaida de Espinosa crió y educó a un extraño, que hoy es el apreciable joven don Julia Espinosa. Dos años más tarde doña Elisa tuvo un segundo hijo a quien se bautizó con el nombre de Delfina. Julia Espinosa, pues, y Delfina Rosales son hermanos de padre y madre. Cuando la lectura iba en ese estado, dos hijitos de diferente especie resonaron, y los dos jóvenes se abalanzaron uno hacia el otro, dándose fuertes abrazos y cubiertos de lágrimas exclamaban. Hermano mío, mi querido hermano, hermana de mi alma, gracias Dios mío por el don preciado que recibo. Hermana mía, algo me decía el corazón, Delfina. Hemos dicho que los gritos producidos por la revelación de su fraternidad eran de diferente especie, y en realidad así tenía que ser. De parte de Julio, una exclamación pura de placer, de gratitud al creador. No podía ser la misma la impresión de Delfina. Para ella la noticia fue un rayo destructor que reducía a cenizas sus afecciones elevadas a pasión, pero pasión de amor, de ese amor exclusivo, invasor, que aísla en el mundo al ser que lo siente. Amor a la belleza, a la elegancia, a la gracia de un hombre. Mientras que Julio solo era solicitado por un sentimiento que admite concurrentes, por un cariño que admite participación de otros cariños. En una palabra, la nueva parienta que el destino daba a Julio era la bienvenida, el complemento de la felicidad. Para Delfina, el hermano hacía desaparecer al amante. Julio Rosales vivía sobre la tumba de Julio Espinosa. Lo que escapa a todo análisis es la situación de don Juan Espinosa, padre de Julio hasta aquí y un extraño en adelante. Pues, por lo que hace la señora Adelaida Rincón, ya había pagado el tributo a la muerte y vivió en la ilusión de ser madre de Julio. ¿Y qué diremos de don Julián Rosales y su esposa doña Elisa Rioseco? Para ellos todo fue satisfacción y contento, pues lejos de perder una hija, ganaban a un hijo. Delfina, pálida como un cadáver, no podía fingir un placer que no sentía. Un silencio tenaz, una melancolía de todas las horas, fue el resultado del rayo que le cayó. No se explicaban sus deudos y amigos esa tristeza contiene, después de un acontecimiento que debía producir efectos diferentes. Tan notado fue ese contraste que nuestro amigo Rakowski no se atrevió a reclamar su recompensa. Esperó que el tiempo suavisara aquella misteriosa herida y para no fastidiarse emprendió un viaje al territorio de los Guatusos. Nosotros haremos lo mismo y esperaremos su vuelta para continuar la relación de sus aventuras. Capítulo 23 San José de Costa Rica, señora doña Ana Gorizinsky, London. Mucho tiempo hace que espero tus cartas. ¿Qué es lo que pasa? Y puesto que no leo nada tuyo, tú leerás algo malo. Más que algo, algos. Como decía Sancho Panza. Los grandes dramas no necesitan de grandes escenas y aquí tienes la prueba. Esto es muy pequeño, microscópico y sin embargo mira cuánto ha ocurrido. Recordarás que me atrajo a este país el capricho de seguir una familia costaricense compuesta del papá, don Juan Espinosa, de la mamá, doña Delaida Rincon y de una hija adorable llamada Delfina, a quien yo doy el nombre de Picolina. ¿Podría sospechar siquiera que aquella niña risueña, burlona y ligera de alma estaba destinada a ser la víctima de pasiones desastrosas y homicidas? Tantas muchachas que viven y mueren tranquilas, sin grandes dichas, más también sin grandes infortunios. No ha sido esa la suerte de mi pobre Picolina, pero para que comprendas el misterio de ese drama, te diré que, sin solicitarlo, conocí un secreto que si hubiera sido bien guardado, quizás habría sepultado en su misma tumba las consecuencias desgraciadas de haberlo publicado. Antes de relatar el hecho, voy a contarte cómo vino a mi conocimiento. Puck, mi sirviente, aquel nubiano a quien leo la vida cuando estuve a punto de ser devorado por los lobos en las veras del hilo blanco, Puck, digo, se enamoró de la criada de una buena familia y ella misma es una generosa criatura. Como los enamorados no tienen secretos, Puck vació su almacén de aventuras en la que él creía que sería algún día su esposa. En cambio, Narcisa, la criada susodicha, recompensó la confianza de Puck contándole al oído y con mil recomendaciones de no divulgarlo, el secreto que otra criada, llamada Florencia, le había depositado en el seno de la amistad. Ahora bien, Florencia es la sirvienta que la familia de Espinosa llevó a Europa. Una noche, en momentos en que todos dormían en el Hotel Minerva en Roma, se incendió el edificio causando la muerte entre todos de un niño nacido la víspera y que era el primogénito de don Juan Espinosa. En los momentos en que se desarrollaba aquel siniestro drama, dio a luz en el mismo hotel la señora doña Elisa de Rosales a un niño que la madre no conoció porque lo retiraron de su lado estando ella desmayada. Un criado del hotel tomó en brazos al hijo de la Espinosa y ambos, niño y sirviente, perecieron. Mas el hijo de la de Rosales lo hizo pasar Florencia por el nacido la víspera a la de Espinosa, quien no notó el cambio por haber pasado casi inconsciente las últimas 24 horas. Nadie se apercibió de la sustitución. El niño que se salvó se llamó Julia Espinosa y no sospechaba que era hijo de los Rosales. Esta señora tuvo dos años después un segundo alumbramiento y nació una niña llamada Delfina. Resumen, Julia Espinosa y Delfina Rosales son hermanos, lo cual no hubiera sido tan desastroso si otro tercer niño llamado Cupido no se hubiera metido de por medio. En efecto, el hijo de Venus se propuso hacer que Delfina, mi picolina, se enamorara de su hermano Julio. ¿Qué habría sucedido si Julio hubiera correspondido al amor de Delfina? No quiero ni pensarlo. Lo cierto es que hoy todo está averiguado. Julio tiene dos padres, el verdadero Rosales y el putativo Don Juan Espinosa y si no hubiera muerto Doña Adelaida de Espinosa, tendría también dos madres. Respecto de su nueva hermana, Julio es dichoso de saberlo, pero Delfina, aunque no lo manifiesta, está desesperada y temo que le cueste la vida al combate que se libra en su corazón entre el puro amor fraternal que ella no siente y el ardiente y destructor sentimiento que inspira a Cupido. Como no me debo a nadie y la picolina es quizá o sin quizá la persona que más quiero en el mundo, resolví poner de mi parte algo que fuera útil a Delfina y hallaba la bomba o colmo de este asunto. Me presenté como candidato a la mano de la desgraciada víctima de dos amores. Primero, tratamos esto en tono de broma, pero de broma en broma entiendo que tenemos pronto marido y mujer, la picolina y yo. Es cosa que verdaderamente causa pena el espectáculo de mi querida Delfina. Los esfuerzos que hace para ocultar su incestuoso amor matan a esa criatura. Ahora paso a ponerte al corriente de mi última conferencia con ella y que tuvo por resultado la resolución de que nos casaremos lo más pronto posible. Cuando calculé que la picolina había reflexionado lo bastante para seguir valerosamente el camino de la resignación, me presenté en su salón y todo quedó arreglado del modo que sigue. Al ofrecerle mi mano y mi fortuna picolina, no pretendo ser amado por usted. Solicito, sí, el sereno cariño de la amistad. No quisiera afligirla diciéndole que he adivinado el hondo abismo donde ha sido arrastrado su corazón. Usted ama a Julio, su hermano. Ese amor fue legítimo antes que usted supiera los vínculos que la ligan con Espinosa. Mas hoy usted sufre horriblemente y tiembla de ser adivinada. Eso es decirle que conozco el terreno que pretendo cultivar. Quiero ser el bálsamo de esa incurable herida. Me propongo distraerla y ser el apoyo y báculo en su excursión por el calvallo que la espera. ¿Me comprende, Delfina? De tal modo comprendo el inmenso, el sublime sacrificio que usted hace por mí, que no le ocultaré mi gratitud. Y para su recompensa sepa que es el único ser capaz de salvarme de la desesperación. Mas ya que usted todo lo deja a mi voluntad, voy a manifestarle mis deseos. Seré su esposa y usted debe pensar cuán bien guardado estará su honor y su amor propio. Como yo soy rica y usted lo es inmensamente, tan luego como el sacerdote haya bendecido nuestra unión, partiremos para el Asia. Atravesaremos los desiertos de África e invernaremos entre los hielos del polo norte. Viviremos en los contrastes de la naturaleza y de los hombres. No estaremos ni una semana entera en lugar alguno de la tierra. Pediremos al velocípedo, al vapor y a la electricidad sus alas y confiaremos nuestras personas a los globos que recorren. Sobre las nubes, las espaciosas y solitarias legiones del águila y del cóndor. Cambiaremos las góndolas de Venecia por el cayuco del junco de los hijos del celeste imperio. Después que hayamos recorrido las soledades sembradas de cadáveres de la Siberia, volveremos a París, la capital de las ciencias y de las artes y de la gracia. No nos detendremos ni pararemos en parte alguna. Cazaremos los elefantes en la India y las panteras en Bengala, pero sin privarnos de las grandes luchas de las fuerzas organizadas de la Europa. Allí donde el cañón se lleva la vida de los hombres y la sangre corre a torrentes para satisfacer la locura humana. Estaremos presentes de modo que lo grande, lo terrible y tenebroso haga palidecer y calme los latidos de mi corazón. ¿Me comprendes Rakowski? Demasiado, Delfina. Yo también gozaré colocándome en medio de las tempestades de la tierra y la suave imagen de mi picolina. Soy muy rico. Si con millones de monedas de oro pudiera devolver la karma a su corazón, Delfina, todavía quedarían sacos de libras esterlinas sobrantes. Es más fácil recorrer la provincia de Guanacaste que dar una vuelta a mis dominios territoriales. Más de 30.000 personas viven de mis rentas y cultivan mis llanuras y los valles, las colinas y las montañas de mi herencia. Cuando se haya usted cansado de los contrastes, iremos a pasar nuestros últimos días en medio de millares de buenas gentes. Los valles nacerán, respirarán y morirán contentos y felices, protegidos por la picolina y su marido. A un tiempo nos paramos Delfina y yo, y nos estrechamos las manos en señal de que nos habíamos comprendido. Ya veis, Ana, que no es del todo trágica la situación, sobre todo para mí, mientras tanto Julia Espinosa sigue cultivando la angelical corazón de Doña Inés y Roberto Delgado, la altiva y delicada verdad que no ha podido doblegar la pobreza y la desgracia. Elena Escoto Procuraremos que en un solo día se verifiquen esas cuatro soluciones de misteriosos problemas. Pronto recibirás una nueva carta que será la continuación de la presente. Lorenzo Rakowski Capítulo 24 Señorita Elena Escoto, San José Te escribo para sentirme vivir, porque la tierra donde tú no estás se convierte para mí en desierto sin agua y sin luz. El mar Desde ayer estoy en Punta Arenas mirando el mar, escuchando sus ramidos y aspirando sus frescas brisas. Para que esas bellezas naturales me impresionen, debo asociarlas a tu persona. Para remediar en algo el mal de tu ausencia, he colocado tu retrato frente al escritorio y mi corazón cerca del tuyo. Ahora sí, siento que mi sangre circula y al contemplar el gran océano, gozo de su grandeza porque tu imagen me la revela. Allá en el fondo del golfo distingo apenas un velero botecillo, que parece un pájaro marino, al sorprender un pez y recorrer tras él la superficie de las aguas. Si vendrá embarcada allí la persona que yo espero y que es causa de este viaje que me aleja de mi Elena. Pero mi gratitud para un benefactor como Rakowski me obliga a aceptar esta misión, que nada tiene de desagradable más que tu ausencia. Recordarás que de Guatemala viene por tierra una legación francesa. Según parece, el ministro es íntimo amigo de Rakowski y me ha encargado que venga a recibirlo aquí preparándole alojamiento, cabalduras, etc. Dichosamente para mí, tengo en este puerto muy buenos amigos que me ayudarán. El botecillo se acerca y ya distingo la forma de sus velas. Mientras llega, conversemos, Selena mía, porque ya puedo llamarte mía, ¿no es verdad? Tu carácter, tan serio y reservado, me aflige a veces porque atribuyo tu serenidad a indiferencia. Pero cuando reflexiono en los motivos que te han convertido en una severa y pesimista juzgadora de los hombres y de las cosas, me conformo y más bien te compadezco, pues antes, cuando eras una jovencita rica, dichosa y rodeada de ilusiones, tu genio era otro. Todo lo veías a través de esa situación fácil y feliz, y tenías fe en la virtud y en la justicia de la sociedad. Cuando tu familia, víctima de miserables usureros y empresarios de desgracia, se hizo cargo de la pequeñez y rastré las intenciones de las mayorías, te puso en el caso de apurar el cáliz amargo de la humillación y de la falta de recursos. Un nuevo mundo se presentó a tu existencia y ese mundo pesa y pesará siempre sobre tu cerebro. Otra cosa es tu corazón, pues quien sabe amar como tú amas a tus padres, a tus hermanos y a este pretencioso mendigo de tu cariño, aún no ha perdido la fe ni la esperanza en la felicidad. Suspendí esta carta para recibir a un amigo a uno de esos seres que debían llamarse cronómetros de la amistad, porque son tan fijas sus afecciones y tan inalterables como esos instrumentos de precisión. Llámase don Juan Félix Bonilla, ese fénix de la amistad. Si conocieras a ese sujeto, te reconciliarías con la humanidad. Fígurate la verdad, la sinceridad y el buen sentido personificado, y todo lo encontrarás en ese hombre, que jamás ha adulado a nadie y que es víctima de sus revelantes cualidades. Ese hombre, si tú lo tratas, quedaría satisfecha y recobrarías la fe perdida. Pero, el bote se acerca y ya pueden percibirse los pasajeros. Voy al muelle del estero a saber lo que ocurra y continuaré esta ya bastante larga carta. Estoy de vuelta. ¿Sabes lo que contenía en la embarcación que tantas esperanzas me había inspirado? Fue simple y llanamente un cargamento de plátanos y cocos de la isla de Chira. Adiós, mis creencias de una buena fortuna. Continuaré esperando o más bien desesperando. Adiós, mi primero y único amor. Escríbeme y repíteme que me quieres y que jamás dejarás de quererme. Sabes que se presta a la reflexión y al desencanto de esa manía que tenemos los enamorados de hacer repetir al ser amado su profesión de fe. En primer lugar, de nada serviría la intención y la resolución más firme de amar cuando ya no se tiene amor, pues el hijo de Venus no se vende ni se alquila ni se presta a transacciones. Cuando se ha dejado de amar, todo esfuerzo es inútil. Un ejército en derrota pudiera, si es dirigido por un César o un Napoleón, volver sobre sus pasos y convertir en ataque la fuga. Pero con tener un amor que se va, que se aleja o se escapa, eso todavía no se conoce el modo de conseguirlo. Se va porque se va, se aleja porque se aleja, se extingue porque ya no existe. Eso quiere decir que son vanos y sin resultado alguno los juramentos, las protestas acompañadas de lágrimas o de risas, y sucede con el amor lo mismo que con la inteligencia. El que la tiene, la tiene. El que carece de ella morirá en gracia de Dios, pero en desgracia de todos. Adiós mi Elena, no me digas que siempre mamarás, prefiero que anticipes la fecha de nuestra unión. Eso es más práctico y efectivo, pues las fechas no se escapan ni se olvidan como los amores. Tuyo, Roberto. Capítulo 25 Parecía que la suerte, cansada de molestar a nuestros amigos, había aflojado y se decidía a tratarlos con más consideraciones. Mas no fue así. Don Jorge Rosales, padre de Julio y Delfina, fue atacado de una pulmonía fulminante, y se unió con su esposa, que lo había precedido en la muerte hacía algunos años. Este desgraciado suceso retardó la celebración de los cuatro matrimonios ya arreglados, según recordarán nuestros lectores. ¿Por qué esperaba a Kossky con tanto interés a la alegación francesa? Aunque nadie confió ese secreto al reservado polaco, nosotros, con el privilegio que tiene todo novelista, adivinar lo presente y lo futuro, diremos que, además de ser el ministro esperado, amigo de Rakowski, era nada menos que el marido de la que fue Mademoiselle de Oqueval, la compañera de pensión e íntima amiga de Delfina. Señor Robinau había sido promovido del Consulado General de Boucheret, a la Secretaría de la Legación de Centroamérica, y, por la muerte del que desempeñaba ese cargo, había ascendido a ministro residente. En el último viaje que hizo a Francia, fue visitado por Mademoiselle Roqueval, que iba a pedirle noticias de Delfina, creyendo que él residía en San José. Lo cierto es que el señor Robinau se prendió de su gracia y exquisita distinción. Ella también de Robinau, parte porque simpatizó con el diplomático y, más que todo, porque esa situación le proporcionaba la ocasión de venir a América y volver a ver a su inolvidable amiga Delfina. Y, además, porque con rarísimas excepciones, la hija de Eva que pasa y sobrevive a la treintena, no es muy difícil de contentar y acepta de lo peor lo que no lo es tanto y de lo malo lo mejor. Benedictis, el espléndido hotelero, el simpático y robusto hijo de Italia y a quien pertenece el honor de haber elevado nuestro sistema de hoteles a un grado desconocido en el resto de Centroamérica, Benedictis, decíamos, alojó en su hotel a la legación francesa. Imposible sería describir la escena y las diversas impresiones sentidas por Delfina y Madame Rubinot al encontrarse por primera vez sin que aquella tuviera la más ligera noticia del enlace de su amiga y mucho menos de su venida a América. Solo sí debemos manifestar que Rakowski, que presenció la entrevista de las dos amigas, tuvo un terrible presentimiento al observar que después de los besos y abrazos regados de algunas lágrimas de placer, una risa extemporánea e inmotivada Delfina vino a interrumpir la general alegría. Capítulo 26 A las cuatro y media de la mañana, a esa hora en que todos duermen y olvidan sus penas y sus cuidados, un espantoso sacudimiento de la tierra despertó a los más pesados, como a los más ligeros dormidores. Saliendo algunos a la calle en paños menores y otros cubiertos de los más disparatados y extraordinarios vestidos, no faltó algún caballero que echara una mano del traje de la señora ni alguna dama que hiciera uso del sobre todo de su marido. Más todavía hubo algunas timoratas que no echaron mano de nada y a falta de la hoja de higuera tradicional cubrieran su desnudez con la sola oscuridad de la noche. Puede figurarse el lector el terrible trance que ese terremoto fue para el señor y la señora Robinó, que dormían en un cuarto del piso alto y que buscando la calle se encontraron a salida cerrada por un piano que se había volcado y obstruía la puerta. Como la Casa Palacio de Rosales era construida en previsión de esos sacudimientos sísmicos, un criado de delfina vino a invitarlos para que concluyeran la noche en su segura morada. En efecto, solo las casas construidas sobre un marco en forma de jaulas de pájaros prestan completa seguridad. Esas casas pueden moverse y aún variar de situación en el terreno, pero nunca caen ni sucede otra cosa con ellas que lo que acontece con una jaula o una mesa sólida que se mueve sin destruirse. En esta vez, Rakowski se afligió seriamente al notar cierto placer en el semblante delfina cuando en su presencia se relataban las desgracias y desperfectos causados por el terremoto. Puck, que aún habitaba con su amor en el hotel francés de Vigne, no apareció en toda la noche. Cuando el sol alumbró la ciudad medio arruinada, se podía percibir una figura humana sobre el tejado o techo del hotel. Averiguado el hecho, resultó que Puck, haciendo uso de su criterio práctico, liso y llano, cuando comprendió que aquella cólera volcánica no le daría tiempo de bajar la escala y atravesar tres o cuatro cuartos antes de salir a la plazuela de la Merced, resolvió que, en vez de bajar, lo más sano era subir al techo del hotel. De ese modo, en caso de caer algo, sería él quien caería sobre el hotel y no el edificio sobre él. Pero el efecto más palpable del temblor fue la resolución de Rakowski de apresurar su enlace y salir de un país tan agradable cuando está quieto y tan peligroso cuando se mueve. Después de varias conferencias, fue decidido que el 30 de abril se celebrarían a una misma hora los contratos matrimoniales de las cuatro parejas que el amor había unido a Saber, Julio y Doña Inés, Rakowski y Delfina, Roberto con Elena Escoto y Puck con Narcisa. Capítulo 27 En una humilde casa apenas flanqueada con cal a falta de papel o pintura sin alfombras y la mayor parte de las puertas sin cerraduras, pero muy bien ventilada por cagrecer de vidrios casi todas las ventanas de esa triste habitación, decíamos, habitaba Andrés, rodeado del cariño de tres hermanas y de la buena y santa matrona que le dio el ser y en verdad que era bien digno del cariño de los suyos pues él es un jefe de familia intachable. Gana 90 pesos mensuales como escribiente de un ministerio y cada día último del mes entrega íntegro su exiguo sueldo a su mamá. Las hermanas se visten y ayudan contribuyendo con algunas economías a los gastos comunes. Lo inexplicable de ese género de existencias es como con tan pequeñas entradas ha podido Andrés presentarse en la sociedad siempre vestido a la última moda limpio, correcto y aún al parecer lujoso. El secreto de esa situación se encuentra en el corazón de sus hermanas. El cariño cuando va acompañado de la gratitud se eleva en ocasiones a la categoría de pasión. La una que es habilísima en la aguja con dos reales compra un pedazo de tela de seda y con esa primera materia bruta le fabrica una elegante y preciosa corbata que si la hubiera comprado en una tienda le habría costado tres o cuatro pesos. La otra a fuerza de buena voluntad y escociendo un pantalón y un chaleco se ha procurado un molde o machote con el cual le confecciona todas sus prendas de esa clase. Solo la levita el frac y el chaqué son pedidos a los astres mas el pago lo hace en pequeños abonos mensuales. La tercera hermana maneja los cepillos de ropa y los de calzado con tal empeño y delicado tacto que alargan mucho la vida regular de los botines y las piezas de lana. Las cuatro hermanitas conocen el lado flaco de Andrés esto es su manía de imitación sus pretensiones a ser considerado al igual a lo más alto y conspicuo de la sociedad. En vano no han agotado las amonestaciones las súplicas y aún las burlas para combatir las ridículas costumbres del hermano. Convienen ustedes les dice él en que ese es mi único defecto pues entonces no me lo censuren sabido es que no hay persona perfecta si me despojan de mi última perfección para dejar de ser humano tendría que adquirir otra quizás peor como el juego el libertinaje etc. Así procedo yo con ustedes tú X eres y no ataco a esa manía mi querida Z pasa la noche leyendo novelas y yo en vez de reproche le consigo los libros que puedo tolerémonos todos y amémonos los unos a los otros esas conversaciones concluyen siempre con una buena carcajada de Andrés y con cariñosas demostraciones de las hermanas arreglándole los cabellos la una colocándole la corbata mejor de lo que estaba o besándolo en la frente la otra Andrés ha sentido alguna vez el poder eléctrico del amor sí muchas veces él cree de seguro que se enamora de alguna bailarina corista o tercera triple cada vez que una compañía mala o buena nos visita esos dramas sin desenlace suelen tener tres actos o estaciones en la primera época Andrés no se da cuenta de lo que pasa pero sueña con la actriz la visita le ofrece sus paraguas y llega a ofrecerle un buqué de a dos reales la segunda estación comprende una temporada de suspiros ahogados a falta de apetito y de sobra de calabazas o de llenes de la ingrata en el tercero y último acto Andrés se vuelve misántropo de la oficina se va solo a buscar la soledad en las orillas del torres o María Aguilar reflexiona sobre el suicidio pero pronto se horroriza de semejante idea y a la vista de un árbol cubierto de naranjas que lo tienta traspasa la cerca de alambre y se receta media docena de las doradas frutas la compañía se va Andrés recobra su serenidad habitual hasta que otra empresa teatral lo hace reincidir en ese círculo vicioso lo que no nos va a creer el lector es que Andrés Cordón ha sido el objeto de un secreto y profundo amor inspirado a una viuda que había traspasado la cuarentena esa fue la época más confortable y feliz de su vida no porque él sospechara siquiera que la viuda lo quisiera sino porque la amante y no correspondida viuda se propuso favorecer al objeto de su pasión era rica y conociendo que Andrés no le aceptaría regalos de dinero ni aún de otro género si no eran muy raros casos como el cumpleaños o cosa parecida se le ocurrió el siguiente procedimiento su difunto había sido agricultor y comerciante así es que su viuda guardaba unos 14 grandes libros de inmensa forma todos cubiertos de cifras de facturas y de balances le propuso a Andrés que le copiara todo ese almacén de antigüedades y nuevos libros que formaran un duplicado completo de ellos dos fines tenía el pensamiento el primero era obligar a Andrés a permanecer el mayor tiempo posible cerca de ella y en su casa y el segundo fue el hacerse de un motivo o pretexto para ofrecerle grandes emolumentos 50 pesos por semana y de vez en cuando una lujosa pluma de oro un tintero monumental etc dos horas cada noche debía ocupar Andrés en esa tarea no hay que decir que durante un año y medio que aquella mina triplicaba los recursos de Andrés su vida fue un dorado sueño relojes de oro para las hermanitas un San Francisco de cuerpo entero traído de Guatemala para la madre y vino burdeos en la comida de familia el paraíso terrenal más como no es dicha que no sea pasajera todo concluyó una noche fatal que fue escogida por la viuda para declarar su amor a Andrés y proponerle que se casaran asegurándole la propiedad de la mitad de sus bienes no sabemos cómo habría recibido Andrés esa proposición si se la hubiera hecho en su estado normal pero dichosa o desgraciadamente tal buena o mala fortuna se la ofrecían precisamente cuando éste atravesaba el periodo álgido de una aventura amorosa con una mexicana que formaba parte de un circo en el cual Lisa Vergara montaba potros indómitos con la limpieza y elegancia de la alta escuela la aventurera Lisa tomó a Andrés por un joven rico y se propuso despojarlo con el procedimiento acostumbrado le hizo buena acogida al mísero escribiente lo miró con acrobática ternura y lo hizo gastar en tres semanas todo cuanto había ganado y acumulado en 18 meses y a falta de fondos empeñó los relojes de las hermanas vendió cuatro sueldos adelantados por la mitad de su valor y ya estaba decidido a pedir a la viuda un préstamo de 200 pesos él tan delicado tan honrado y económico cuando la viuda vino a complicar aquella escabrosa situación con su proposición de enlace a quemarropa temeroso de ofender a la viuda le contestó que él reflexionaría sobre el particular y le respondería por escrito al día siguiente así lo verificó en una carta en la que le manifestaba su gratitud por el honor que le brindaba y su negativa de aceptarlo tres años de rigurosas economías costó a Andrés la doble aventura con Lisa y con la viuda para cancelar sus deudas y devolver las prendas que había tomado sus hermanas Rakowski que todo lo sabía por sus agentes manejados por Puck cambió su desprecio en una gran compasión por Andrés y su familia y la víspera del 30 de abril día señalado para celebrar los cuatro matrimonios usudichos Cordón fue llamado por un notario público y quedó agradablemente sorprendido al escuchar lo que sigue de boca del funcionario cartulario señor don Andrés Cordón el señor X y Z aquí presente expresa haber vendido a usted la finca cuya descripción es como sigue aquí venía la situación perímetro y calidad de la finca y consta de un cafetal de 20 manzanas 5 de potreros y 10 de montaña cubierta de bosques casa de habitación máquina de aserrar etc por la cantidad de 30 mil pesos que en moneda corriente ha recibido el vendedor en fe de lo cual firman ambos pero exclamó Andrés yo no he comprado a nadie nada ni tengo dinero con que pagar eso dice usted contestó el notario más como aquí quien habla es el vendedor y él asegura que está pagado esa es una verdad legal aquí tiene usted los títulos de la finca y las llaves de la casa puede entrar inmediatamente posesión de todo Andrés enternecido y hondamente conmovido con la generosidad de Rakowski autor de aquel regalo según se le dijo lloró de placer y de gratitud al pensar en su madre y sus hermanas que ya estaban al abrigo de la pobreza y de las humillaciones que le son consiguientes capítulo 28 todo tiene un término en la vida pobre humanidad si así no fuera la idea misma de un placer eterno amargaría ese placer tendremos tendremos por fin y por cabo que profesar la triste doctrina de que el bien no puede existir sin el mal en que consiste el bien en haber sentido el mal y habernos librado de él triste filosofía pero a falta de otra más práctica nos conformaremos con ella de las cuatro parejas que deben unirse en este día dos son la obra del más puro y grande amor y dos representan una transacción con las exigencias de la vida Julia Espinosa y doña Inés de Álvarez y Roberto Delgado con Elena Escoto van a satisfacer con esa unión todas sus aspiraciones a la dicha y a la suprema felicidad Rakowski y Delfina Rosales y Puck y Narcisa satisfacen los primeros una necesidad de consuelo y de amistad y los segundos buscan la conveniencia y el bienestar era convenido que no habría invitaciones ni festejos de ningún género porque la salud de Delfina así lo exigía solamente el señor y señora Robinó Andrés Cordón y el señor obispo oficiante asistirían además de los deudos y sirvientes las cuatro parejas escuchaban las exhortaciones del diosesano todo pasó sin novedad pero al preguntarles a las mujeres si recibían por esposos y maridos a los varones Delfina con un acento que hubiera conmovido al más duro corazón comenzó a cantar en voz suave y tan triste que emanaba lágrimas una vieja balada cuyas palabras no recordamos pero cuya sustancia era como ciegue lo vi pasar en brioso corcel y me juraba eterno amor y yo mentía al estrechar contra mi pecho al hermano de Delfina la consternación de los concurrentes no puede describirse el acto de contrato sacramental se había verificado menos en lo que se refiere a Rakowski y Delfina todos se apresuraron a rodear a la pobre loca pues es preciso llamar las cosas por su nombre Delfina había perdido el juicio y esa clase de demencia es incurable los otros tres matrimonios se retiraron a sus habitaciones y en casa de Rosales solo quedó la interesante loca y el desesperado polaco se trataba de ensayar la curación de la desgraciada picolina cuidándola en el hospital de locos de San José más la familia y Rakowski resolvieron llevarla a Europa en busca de los especialistas así fue resuelto la señora Rovinod o sea la excelente amiga que fue más más de Roqueval se prestó a acompañar a la enferma hasta París a fines de mayo zarpó el vapor de la mala real llevando a su bordo Delfina Rakowski Madame Rovinod Andrés Cordón y los fieles criados Puc y Narcisa Epílogo Diez años han transcurrido después de las tristes escenas que hemos relatado Julio Espinosa y su virtuosa señora Doña Inés viajan por Europa en compañía de dos niños fruto de su hacendrado cariño Roberto Delgado a la cabeza de una grande empresa de exportación de bananos se enriquece cada día más y más habita una confortable villa o casa de dos pisos en la línea vieja entre los guapiles y Jiménez y ellos mismos educan tres bambinos dos varones y una niña que con sus juegos y sus estudios embellecen la vida de los padres Puc y Narcisa sirven a Rakowski en París el buen polaco ha logrado que los mejores alienistas examinen a su picolina más el diagnóstico ha sido fatal no volverá el juicio y la razón al cerebro desquiciado delfina y Rakowski agota los recursos de la ciencia y del arte para dulcificar la tenebrosa existencia de su prometida esposa en previsión de una catástrofe Rakowski ha hecho su testamento dejando sus cuantiosos bienes a la municipalidad de San José con cargo de servir una renta de mil pesos mensuales a Delgado cien 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 duros en oro a su fiel criado Puc y trescientos mil pesos para fundar un hospital donde acaben tranquilamente sus días los ancianos de ambos sexos que carezcan de recursos en el teatro el día que se presentó la ópera de los hugonotes un observador desocupado hubiera podido notar en el foyer a un elegante caballero que se paseaba dando el brazo a una bellísima mujer de vez en cuando se detenía para contemplar un pequeño cuadro colocado en el fondo de su abanico los paseantes eran Roberto Delgado y su encantadora esposa Elena Escoto y el contenido del abanico los retratos de Rakowski y Delfina sus protectores y aquí concluye esta ya demasiado larga historia de una de tantas misteriosas combinaciones del destino no es solo en las grandes ciudades en donde germinan esos dramas tenebrosos y donde se ocultan esos insumbables misterios productores de sufrimientos y desgracias allí donde respiren juntos los dos seres humanos de diferente sexo habrá suficiente material para confeccionar desventuras e inverosímiles sorpresas suministradas por la fuerza ciega de la fatalidad o de la naturaleza y la verdad de la naturaleza de la naturaleza Gracias.